Un balance operativo de la intervención a la ciudad de Bayupar por parte de la Policía Nacional entregó el Coronel Láziz Miguel Ramos, comandante del Departamento de Policía Cesar. Teniendo en cuenta la intervención en la cual se encuentra el municipio de Bayupar, podemos mostrar en los últimos días los resultados de 48 capturas por diferentes delitos, por orden judicial, por homicidio, por estupefaciente, por porte ilegal de armas, así como la inmovilización de motocicletas, las cuales vienen siendo utilizadas para la comisión de delitos, también la incautación de varias armas traumáticas, así como dos libras de marihuana, 300 dosis de cocaína, 200 mil pesos en efectivo producto de la venta. También quiero decirle que estos resultados son gracias a la intervención en los diferentes barrios de Bayupar, donde se viene presentando la mayor problemática delictual. A través de cómo actúa la policía, a través de planes de intervención, son como registros de establecimientos públicos, puestos de control, planes avispas, presencia permanente en los puntos críticos, también como aquellas actividades de prevención. En los últimos días llegó a la ciudad de Bayupar el escuadrón femenino de prevención, las cuales vienen realizando actividades de acercamiento a los niños, niñas y adolescentes, a las familias de esos niños, donde les mostramos la importancia de tener mucho cuidado con nuestros hijos y evitar que caigan en el riesgo de llegar al consumo de sustancias estupefacientes o que formen parte de las estructuras delictuales en alguno de los barrios de la ciudad de Bayupar. De manera permanente seguiremos trabajando para garantizar esa seguridad en el municipio de Bayupar, de manera coordinada con el señor alcalde de Bayupar, con su secretario de gobierno, quienes de manera articulada y coordinada, al igual que con el ejército, venimos realizando de manera periódica la revisión a los diferentes planes que se hacen en la ciudad de Bayupar. También quiero decirle que llevamos o realizamos un total de 60 allanamientos. El objetivo, cuyo objetivo era atacar los expendios de estupefacientes y ubicar elementos, productos delícitos, aquellos sitios que se utilizan como reducidores, aquellos sitios donde depositan elementos que han sido hurtados a los diferentes ciudadanos en la ciudad de Bayupar.